La vida de Josef Theodor Konrad Korsenovsky, que escribió con el nombre de Josef Konrad, fue tan aventurera y exótica como la de los formidables personajes de sus cuentos y novelas. Nació en 1857, en una Polonia que se habían repartido entre Rusia y Alemania. Quedó huérfano a los 12 años porque sus padres, luchadores nacionalistas, fueron enviados a Siberia por las autoridades rusas. Para no prestar servicio militar en el ejército ruso, Konrad se marchó a Marsella, donde se hizo marinero. Como tal, recorrió el archipiélago malayo, los mares de América Latina, la India, el África, y en la tierra firme vivió también arriesgadas peripecias, como contrabandear armas para el ejército carlista en España. En 1878, abrumado por las deudas, intentó suicidarse de un balazo en el pecho, pero sobrevivió. Parece mentira que uno de los más grandes prosistas de la lengua inglesa sólo aprendiera el inglés a los 21 años.